En el año 79 d.C., el volcán Vesuvio entró en erupción y destruyó dos hermosas ciudades del Imperio Romano, Pompeya y Herculano. Muchos de ustedes probablemente hayan oído hablar de esta trágica historia. Sin embargo, pocas personas saben que a mediados del siglo XVIII, los arqueólogos descubrieron antiguos pergaminos de esa época entre las ruinas de Herculano. Para cualquier científico o historiador, tal descubrimiento es un tesoro que ofrece una visión de los pensamientos y la vida de personas de hace más de 2.000 años. Sin embargo, el problema era que 1.800 rollos se encontraron en muy mal estado. Chamuscados por el calor del volcán, cubiertos de ceniza y hollín, se habían convertido en masas endurecidas de color negro. Tan frágiles como el carbón, cualquier movimiento descuidado podría destruirlos. Los científicos eran conscientes de que el conocimiento invaluable de una biblioteca romana antigua estaba oculto dentro y se esforzaron por descifrar los textos. Un método consistía en cortar los pergaminos por la mitad y raspar las finas capas de polvo sólido y cenizas. Luego, los investigadores crearon una máquina especial que podía desenrollarlos lentamente. Lograron leer algunas palabras, pero ese método dañó e incluso destruyó algunos de los artefactos. En esos casos, los arqueólogos sólo podían esperar avances en la tecnología que les permitieran desplegar y leer los pergaminos. Finalmente, ese día ha llegado. La inteligencia artificial ahora ha permitido a los investigadores descifrar textos escritos hace 2.000 años, aunque las inscripciones en los rollos estaban carbonizadas y casi ilegibles. Inicialmente, los científicos escanearon los rollos y crearon modelos digitales de alta resolución. Este proceso permitió a los especialistas identificar las áreas donde la tinta antigua había alterado la textura y la forma de las fibras de papiro. En las regiones donde se aplicó tinta, el papiro era algo más grueso y contenía un nivel más alto de carbono, el componente clave de la tinta. Los investigadores desarrollaron un modelo de aprendizaje automático capaz de detectar estos detalles sutiles dentro del papiro. Subieron miles de imágenes tridimensionales de los rollos a Internet e invitaron a las personas a colaborar con la IA en la decodificación del texto. Durante las etapas iniciales, el sistema ocasionalmente cometía errores y era esencial la asistencia humana. Para incentivar la participación, científicos e inversionistas de Silicon Valley ofrecieron un millón de dólares a quien pudiera decodificar con éxito los textos. Esta iniciativa aceleró el proceso y así se logró el desciframiento de varios pasajes de las obras antiguas. Los fragmentos de las primeras transcripciones son como un blog sobre cómo disfrutar la vida. El autor del manuscrito, Philodemo, era seguidor del filósofo griego Epicuro, quien consideraba el placer y el lujo como el objetivo más alto en su vida. Así que Philodemo también pensaba lo mismo. No creemos que las cosas escasas sean en absoluto más agradables que aquellas que son abundantes. Parece algo escrito por algún influencer moderno hablando de un programa de desintoxicación o una dieta. Las personas que vivieron hace dos mil años eran casi iguales a las modernas. Al parecer, Philodemo era un hombre adinerado porque vivía en una villa que podría haber pertenecido al suegro de Julio César. En sus obras, el autor criticaba a los estoicos, quienes no podían decir nada sobre el placer. Philodemo era un fan tan ferviente del epicureísmo que uno de los científicos lo comparó con un tipo que coleccionaba álbumes de una sola banda y nada más. Varios cientos de rollos de Herculano aún no se han leído. Los científicos creen que pueden contener obras de Aristóteles, Homeros, Sófocles y los estoicos. Afortunadamente, con las tecnologías modernas de la inteligencia artificial, el proceso de descifrado avanzará mucho más rápido. Pero, ¿cómo descifraban los historiadores y lingüistas los textos antiguos en siglos pasados? En realidad, era un trabajo mental muy difícil. Digamos que encontraste una loza antigua en el siglo XIX, en algún lugar de Grecia. Para entender lo que está escrito allí, tendrías que compararla con varias otras placas descifradas con escritos similares de esa era o de lenguajes parecidos. Letra por letra, símbolo por símbolo, estarías descifrando escritos antiguos durante varios meses o incluso años para, al final, entender la receta del puré de papas antiguo. Afortunadamente, con el desarrollo de la tecnología informática, aquellos días quedaron atrás. Ahora, todos los pergaminos antiguos pueden ser escaneados y subidos a una base de datos en una computadora. Puede que ni siquiera tengas que descifrar el texto durante mucho tiempo si la computadora encuentra una coincidencia de caracteres en otros manuscritos antiguos. Pero incluso si tienes un trozo de papiro perfectamente conservado o un libro antiguo donde todas las letras sean visibles, esto no significa que tú y la IA podrán descifrarlo. Uno de los textos cifrados más famosos es el manuscrito Voynich. Esta obra, que consta de 240 coloridas páginas, fue adquirida por el librero polaco Voynich en 1912. El libro le pareció intrigante debido a los símbolos astrológicos, plantas desconocidas y figuras humanas extrañas dibujadas en sus páginas. Y todo esto estaba acompañado de texto manuscrito. El autor tenía una escritura hermosa y clara, pero el idioma del libro aún se desconoce. Alguien escribió este libro de arte alrededor del inicio del siglo XV y lo dividió en seis secciones dedicadas a la botánica, astronomía, biología, cocina, medicina y cosmología. Muchos científicos y lingüistas han intentado descifrar los dibujos misteriosos con inscripciones, pero nadie ha obtenido resultados confiables. Ni siquiera la inteligencia artificial pudo ayudar en esta difícil tarea. Algunos creen que este libro está dedicado a la ciencia y otros creen que contiene conocimientos sobre brujería. Quizás sea una mezcla de ciencia y magia. Según una versión, el manuscrito es un libro de texto médico que copió información de otros trabajos científicos de la Edad Media. Antes de la invención de la imprenta, la gente copiaba libros y los escribía a mano sin preocuparse por los derechos de autor. Es posible que el autor del manuscrito haya delineado todo su conocimiento sobre medicinas herbales y la influencia de la astrología en la salud. La gente del pasado creía que el estado del cuerpo y las estrellas en el cielo estaban conectados. Lo más genial es que el libro ha sido escaneado. Puedes descargarlo en alta resolución e intentar descifrarlo tú mismo. ¿Quién sabe? Tal vez tengas éxito y obtengas algún conocimiento secreto antiguo. Un idioma desconocido o una mala condición del texto no siempre representan un problema para los lingüistas. Imagina que abres una copia de literatura clásica del siglo XIX. Lees las páginas con atención y, horas más tarde, te sientes un poco mal. Lees el libro todos los días y te sientes cada vez peor. En algún momento, vas al hospital y los médicos te dicen que has sido envenenado. A veces, trabajar con libros antiguos puede ser peligroso para la salud. Incluso existen catálogos de libros venenosos en el mundo. Son tóxicos no porque alguien los haya rociado intencionalmente con veneno para dañar al lector, sino porque la gente quería que los libros se vieran más coloridos. Recientemente, dos de esos libros fueron retirados de la Biblioteca Nacional de Francia debido a sus cubiertas de color verde brillante. Las páginas eran normales, pero las cubiertas de pasta dura podrían haber estado recubiertas con arsénico. La producción en masa de libros comenzó en el siglo XIX. Los editores querían lanzar tantas copias como fuera posible, así que no utilizaban cubiertas de cuero costosas, sino opciones de tela más baratas. Para hacer que los libros fueran atractivos para los clientes, los pintaban de verde brillante, amarillo, rojo y otros colores. Obtenían el color verde de la cubierta gracias a un pigmento brillante creado a partir de cobre y arsénico. Era un tinte muy barato, pero más brillante que otros que contenían carbonato de cobre. Un tinte a base de arsénico se usaba no solo para libros, sino también para hacer velas y papel tapiz. El problema era que el pigmento del tinte se descomponía rápidamente y liberaba vapores tóxicos y carcinógenos. El arsénico causaba graves problemas de salud. Las personas vivían tranquilamente en sus hogares y no entendían lo que les estaba sucediendo. Lo mismo les ocurrió a muchos lectores de esa época. Fue recién hacia finales del siglo XIX cuando se dejaron de vender artículos tóxicos. Ahora, para leer un libro venenoso, si es que deseas hacerlo, debes usar guantes y una mascarilla protectora. Y después del trabajo, lávate las manos a fondo.